No lo ama, que con esta gran actuación de ellos empezamos nuestra gran actuación de la educación. Han sido dos a veces obligados, nos han pasado cosas buenas, cosas malas y otras no tan buenas. ¿Y qué mejor forma sería de empezar este gran acto con el discurso de Inés y Cristina? Bueno, antes de empezar, les gustaría decir que es para nosotras una nueva acta de este discurso en representación de nuestros compañeros. Gracias a todos. Hoy es un día importante para nosotros. Hoy, el 10 de junio de 2016, cerramos una etapa importante en nuestra vida. Se termina nuestra etapa en secundaria. Ya hace cuatro años que con un humo de temores bajo el brazo, llegamos por primera vez al instituto, con nuestros mirados curiosos. Poco a poco, los fuimos conociendo y a medida que pasaban los días, nos fuimos acostumbrando. Cuatro años donde no solo hemos vivido exámenes, trabajos y clases aburridas, sino que también hemos conocido a grandes personas. Compañeros que se han convertido en grandes amigos y profesores que han sido en ocasiones como nuestros padres, porque todo es vosotros a visión de esta segunda familia. Juntos hemos vivido las lágrimas por los sorpresos, las risas y las alegrías por las tonterías de adultos, la pelea por los sitios en los exámenes. O los consejos de los profesores, que muchas veces nos habéis ayudado, no solo con la materia, sino también con temas personales. O llego la hora de la despedida, pero no es un adiós, sino un hasta luego. O no solo cerramos capítulos de un libro, también abrimos otros. Aunque algunos nos dicen que el año que viene, todos hoy emprendemos una nueva etapa. Y siempre nos acordaremos de cada uno de vosotros. De ese compañero que no paraba de hablar, del que siempre se despejaba a los deberes, o del que traigoaba cuando lo necesitabas. Hoy nos tenemos que sentir orgullosos de nosotros. Al fin hemos terminado la ESO. Y aunque tengamos miedo por lo que nos pueda venir, seguro hemos tomado la decisión correcta. Porque como dice el poeta Robert Frost, dos caminos se infurcaban en un bosque. Y yo, yo también me los he transitado, y eso hizo toda la diferencia. Ahora nos toca disfrutar. Así que levantémonos y con un aplauso les tiramos estos años. Hasta siempre. Un aplauso a la promoción del cuarto de ESO del 2015-2016 en el Instituto Doctor Valdez.